Tenemos una berenjena aquí, mi gente. La vamos a pelar primeramente para ponerla a zancochado. Este es el proceso de esta berenjena. Pablo está antojado de la berenjena ahora. Aparte, el puchillo no corta nada. La berenjena es tremenda. Vayan viendo, vayan viendo. Ahora, vamos poniendo esta ñoña para hacer la guisada. Yo le estoy llevando toda la masa, mi gente. ¿Qué fue? Mira esto, mira esto. Vamos a ver esto, señores. Mira para acá, qué bonita. Es cosa preciosa. A ver, mi gente. ¿Tú quieres que la zancocha entera? ¿Cómo la pico, viejo? Así. Hay que buscar un palo para picarlo, no sé si me mueve. Así. Miren qué berenjena, mi gente. Vean, vean qué cosa más preciosa. Una berenjena hermosa. ¿Tú picar en pedazos grandes o pequeños, viejo? Así. Voy a partir hasta aquí, así. Ese es una sola, amor. Pero tú dijiste que trajera una sola berenjena. Así. Déjame en pedazos, mi gente. Para poder ir en su palo. Se va a sasa. Que se va a zancochar. Y ya va a ver aquí. Ya para picarla para ponerle a zancocha primero. Aquí están entre las gentes. Este más. Más rápido. Entre más pequeña mejor, porque así se ablanda más rápido. Vean, gente. Vean, gente, la barita. Y con pedazos de una vez. Los roces. Ya se está pelando para ponerle a zancocha primero. ¿Vean? Esa es una sola berenjena. Pero eso rinde un poquito. Miren. 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 Es como berenjena. No se le pone nada porque después que se va a hacer estos fritos para sancionarla. Se pone a zancocha y solamente con agua. No lleva a pasar ni nada para que no quede. Vaya venida. No tuve el teclito, vio, que tengo que preparar aquí. Buenísimo. A de fifa rayos. A de fifa rayos. A de fifa rayos de una vez. Vamos a ponerle a verenjena, señores. Vamos a ver cómo esto va quedando. Vamos a ponerla ahora. Ya está la barra. Ponerla a zancocha de agua. Y unir el proceso, mi gente. O sea, explica más o menos que yo le tuve. No se pega y se parta en pedazos, se le ponen suficiente agua. Se pone a reloir. Ok. Y se le pone una tapa de hielo. Y eso. Porque se ablanda, se pone a zancocha. Se pone a. Eso con qué se come. A guisar. Con uno de habichuelas negras. Eso pega con todo. Que leo yo. Con azo blanco, habichuelas. Mira, ahora se va a poner a zancocha. Pero yo creo que la voy a pasar ahí para acá, bien que tú dices. Pues de la experta ahí. Sí, porque esta es esta mucho. Ajá. Ya yo misma tengo hambre. Ya, ya lo he hecho. Bueno, pues esto. Es espectacular. Sí, este va más para frente. Te lo paso por acá. Yo no te salgo en oro todavía. Hasta no tenga beringina. Mira, mira. Ahora están hirviendo. Ahorita les traigamos el otro proceso para el sazón. Claro. Esa es la primera parte. Ay, yo no estoy picando. Vamos a prepararlo. Bueno, pues. Vamos a hacer la continuación. Ya te voy a enseñar. Vamos a ponerle un poco de aceite. Ok, ahora tú vas a preparar la berenjena. La berenjena la voy a preparar ahora. ¿Qué ingredientes llevan? Lleva caldo de pollo, cebolla, ajo, y un poco de sal. Vamos a hacer el aceite. Y el aceite natural. Y el aceite natural. Aquí está la berenjena. Vamos a ponerla aquí. Miren cómo quedaron las berenjenas. Ahora vamos a hacer el sofrito. ¿También a multibombo le gustan? No, a multibombo. Voy a echarlo ya. ¿Qué es el sofrito? El sofrito de ajo, cebolla. Esa es la que se se crían bien. Un poncho. ¡Mmm! Voy a echarlo primero y la cebolla. Vamos a hacer el sofrito. El sofrito de ajo. Y a la que se se crían bien. Y a la que se ve bien. Tiene un sabor. Y a la que se hace el ajo, más sabor le da la berenjena. Y se cría. ¡Mmm! Voy a ponerle una pizca de saldo de pollo. Un poquito de saldo de pollo. Un poquito de saldo de pollo. Así, mis niños, para que no quede saldo. Sigamos sufriendo. Bueno, ya el ajo está sufriendo. Tiene un poquito de chacate. Ahora vamos a añadir la salsa. Un poquito. Un poco de salsa. Así, una cucharadita. Vamos a bajarle un poco de fuego, porque se está quemando el ajo. Entonces, no se puede quemar el ajo. Vamos a poner la salsa. ¿Está bien? Vamos a poner la berenjena. Ahora vamos a echar la berenjena. Echamos la berenjena. Así como van quedando nuestras ricas berenjenas. Vamos a poner la berenjena. Vamos a poner la berenjena. Se cogan bien el sofrito. Como tu vas a seguir subiendo la berenjena. Eso quedó. Natural. ajo, cebolla, sofrita, un poco de caldo de pollo y la salsa hasta aquí llegamos con este video de hoy de unas ricas berenjinas dominicanas, se pueden acompañar con oro, arroyo bisuela para que ustedes quieran, mi gente, hasta aquí el video de orineo, yucca se pueden acompañar con ñamigautia con todo, con ruro ya está lista nuestra berenjina pelata no miren que linda que era mi gente bye hasta aquí con el video, miren que rica queda mi gente miren para acá, miren que belleza miren que delicia y y y y y y